hola qué tal de un amigo de youtube super y aquí estamos de nuevo con el super mario 3d ahora de que volviera a jugar porque hace mucho que no subo al canal vídeos de este juego pero es que hace muchísimo muchísimo que no juego fijaros la fecha de la última grabación no de esta que está señalada que esta es la partida de mi novia que tiene mucho juego pasado esto era lo que jugamos los dos pero como ella juega y yo no pues tampoco voy a jugar la partida a la que jugamos juntos cuando yo no me estoy pasando el juego solo y quiero que me sorprenda el juego así que he intentado tampoco verla mientras juega para ello descubrir las cosas por mí mismo y ya veis más de un mes que no juego bastante más de un mes madre mía obvio obvio que es el mando que es el que vale para jugar todos los niveles de hecho ya veis que en el último vídeo estaba en el salón y me metió la consola en mi habitación porque al estar en el salón si está mi novia no puedo grabar si tenemos visita no puedo grabar por la noche es cuando más puedo grabar como ahora que son las seis y poco de la mañana o las siete de la mañana no sé qué hora es acabas de ir de trabajar y en el salón no podría grabar porque podría despertar así que bueno decidió traérmela a la habitación cuando termine se la sacaré a ella al salón para que no pueda jugar esta tarde y así voy a tener que estar con la consola para pues para poder jugar vamos a ver qué es lo que hay aquí porque la última vez no me metí por aquí vale pues perfecto tenemos un champiñón gracias a un champiñón me encanta saltar encima de ellos no sé por qué me hace mucha gracia bueno vamos a dejarnos de tonterías y vamos a superar el siguiente nivel que sin mal no recuerdo ya debe de ser el castillo o nos faltaba alguna pantalla no lo tengo muy claro para que saque una aquí las saque todas y ya está ya no quedan más o sea que sí que es el castillo a ver si le doy madre mía lo que me ha costado darle bueno vamos al castillo nos pide 10 estrellas tengo 15 así que podemos gastar 10 bueno que realmente no se gastan creo que las mantenemos sí sí las mantenemos ahí están y vamos allá a ver si salvamos a nuestra hada de nuestro primer castillo es que siguen en el primer mundo es increíble vamos allá mario venga 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 eh porque hay balones de fútbol hola oh 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 toma y guau perfecto perfecto soy un crack vale y ahora las estrellitas corre 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 perfecto uy 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 que me dejaba un olivo vale, esa campanita es mía, y ya no sé si por aquí me voy a dejar algo perfecto perfecto venga, vamos allá vamos a avanzar vale a ver a lo mejor haciendo esto me voy dejando algo por ahí abajo pero bueno consigo una estrellita que está muy bien será desgraciado a lo mejor solo me van a dar monedas pero venga vale no pero porque te me caes todo el rato ya veréis como pierda solo por querer coger lo que hay ahí arriba y me quede sin tiempo es que luego saltar no siempre se salta bien vale ve parezco a un Goku volando no no me voy a arriesgar esa campanita para mí oh 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 mierda oh no 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 no, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eh 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 mira ahí mierda no no me he equivocado me he equivocado de botón ahora sí ahí lo tengo soy un puñetero suicida ya lo sé ¿ya ha conseguido las tres estrellas? madre mía madre mía vale y ahora como subo por aquí no puedo vale yo quiero romper la otra parte para que me den otra cosa Mario eh ¿de qué vas, tío? vale me dan un poquito de tiempo y no así vale no me dan nada esperaba esperaba otra cosita vale ahí vamos a subir escaleras como vuela esquivó la punta de este juego vale vamos a coger un tren esto de tren tiene bien poco sí sí voy 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 vale ¿qué pasa? eh ¿me va a tirar balones? oh he chocado un balón con el otro balón madre mía si no le dan vale muy bien Mario eh sí sí tú tú tíralo todo así que vamos bien macho pero contra joder mira que son grandes y no le doy y si le doy no las tiro contra el coche madre mía Mario pero por qué pero tal es pero para allá no por dios joder madre mía está complicada bueno yo es que para los juegos de fútbol soy un manta creo que ya lo he mencionado alguna vez pero es que soy muy malo muy muy malo pues si no le doy a este pedazo coche imaginaos meter un balón en una portería en un juego de fútbol oh 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 casi me como esa lava pero este este desgraciado es que quiere matarme de verdad vale venga vamos eh se nos acaba el camino vale supongo que me iré hasta allí yo también vale una caja mágica no quieto eh ahora me vas a dispararla va todo el rato vale una pelota menos ahí debemos darme otra oh vale ya le he reventado una rueda pero no me queda casi tiempo ahí está no esta no la toques cuidado madre mía me quedo sin tiempo me quedo sin tiempo oh oh me iba a morir porque me quedaba sin tiempo bien jejeje se supone que ha caído al agua y ha sonado como si cayera contra el suelo pero vamos me acaba de recordar al team rocket el team rocket despega de nuevo vale ahí vamos 63 segundos bueno es un minutito entero no hay problema me van a dar tiempo ah vale si estamos ya aquí ahí tenemos a nuestra hada nuestra hada que está la pobrecita encerrada en una botella pero a ver es un hada si nosotros de pequeños en el campo cazábamos luciérnagas por lo menos yo en mi época de de niño era muy típico coger un tarro de cristal y cazar luciérnagas por la noche y meterlas en el tarro era como tener una mini lampadita hecha con luciérnagas imaginaos que haríamos si encontráramos un hada de verdad ay por dios jugar a estas horas de la mañana no es recomendable se pasa mucho sueño pero es que tenía tantas ganas de jugar hacía tanto tiempo que no jugaba y os saco tiempo en momentos como este que salgo del trabajo muerto de sueño pero tengo un pequeño momento para jugar y o juego ahora o es que no tengo tiempo y no jugaría nunca vale y me han dado una tubería vale me imagino que como siempre aquí podremos coger todas estas cositas que vuelven a aparecer como moneditas y chorralitas vale ahí tenemos una más vale y aquí porque no aparece nada o es que ya lo jugué no tengo ni idea no lo recuerdo vale vamos por aquí vamos por aquí si todos estos están jugados ya no me queda nada por jugar vamos a coger esto y vamos a pasar por la tubería a ver a dónde vamos oh al desierto y aquí tenemos un hada oh y se ve el siguiente mundo oh de verdad tremendo pero me ha molado porque se veía el siguiente mundo a ver si podemos verlo podemos subir por aquí oh una seta tenemos un champiñón una vida una vidita para jugar ahí ahí está ahí está ahí está se ve una pequeña parte del próximo mundo guau estrellitas flotando que chulo vale porque no puedo subir aquí arriba me imagino que tendrá que abrirse algún camino o algo porque es que ni saltando me deja subir y vale este sería el primer mundo y bueno amigos aparte de que tengo mucho mucho sueño ya sabéis que vamos a nivel por vídeo así que bueno llega el momento de despedirnos espero que os guste que retome este juego otra vez si es así podéis apoyarlo con un like comentar lo que queráis suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos como este y nos vemos en el siguiente adiós amigos vamos a ver y vamos a ver